Fuegos olvidados, vidas despegadas, fuertes y sentidos, un contigo genocidio, desesperar de los humanos. ¡Fuera, hermano! ¡Fuera, hermano! Fuegos olvidados, vidas despegadas, fuertes y sentidos, un contigo genocidio, desesperar de los humanos. ¡Fuera, hermano! ¡Fuera, hermano! Esperar de los humanos, ¡Fuero, hermano! ¡Fuera, hermano! Ese año viene el fin Nadie ya puede ser mi vida Ese año viene el fin Nadie ya puede ser mi vida